El día de hoy nos abandona otro genio de la dinastía Valdés, Manuel el Loco Valdés. Mi tío nació en Ciudad Juárez, Chihuahua el 29 de enero de 1931 y pues era el menor de los hermanos Valdés. Su peculiar personalidad y gran sentido del humor lo llevaron a que muy pronto mi tío Germán lo considerara también para sus películas, como el caso de Calabacitas Tiernas en 1949. Muy pronto esta genialidad lo llevaría a la televisión y en 1954 empezó un programa que se llamaba Variedades del Mediodía, totalmente improvisado, una maravilla del arte histriónico. Participando en cientos de películas, programas de televisión, obras de teatro, mi tío fue uno de los Valdés que más trabajó en toda su vida. Padre de uno de los artistas más destacados del medio del espectáculo en México, Cristian Castro. Tío, te voy a extrañar muchísimo, gracias por todas tus enseñanzas.